Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio Tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito Y aunque viviera atrevido, siempre me faltaría tiempo Para volver a buscarte, para seguirte queriendo Yo quiero todo contigo, y que esto nunca acabara Toco la puerta al amor, y yo le abrí pa' que entrara Pero no sirve de nada, si tú no puedes quedarte Y yo no supe quedarte, para que tú te quedaras Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuelve Un amor así, no siento desde el escuelo Y mi corazón, con el beso que le diste, por las noches se consola Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa Tú dame lo que di, y yo me pongo a buscar casa Y me van a sentir, pero tú no sabes cuántas Hagámonos de todo Menos falta Te he imaginado en el coche, y te imagino en la playa Tú me habita en salirte, y yo cierro tu toalla Tú con mi camiseta, que te sirve de pijama La que te pones de noche, y te quito a la mañana Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuelve Un amor así, no siento desde el escuelo Y mi corazón, con el beso que le diste, por las noches se consola Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa Tú dame lo que di, y yo me pongo a buscar casa Tú ganas de ti, y tú no sabes cuántas Y tú ganas de todo Menos falta Si a ti también te pasas por la cabeza Hay cosas que se hacen que no se piensan Y tú eres una de ellas Si a ti también te pasas por la cabeza Hay cosas que se hacen que no se piensan Y tú eres una de ellas Y tú eres una de ellas Si a ti también te pasas por la cabeza Hay cosas que se hacen que no se piensan Y tú eres una de ellas